¿Cuál fue el carnaval? Bueno, a Lara ese O sea, obviamente... A Lara Acá es lo que se lo pone el carnaval ¿También? Y acá no sé cuánto están todos, 50% de descuento Mira, Apple Store Hijo, la cala de fax, ¿estás vendido? Sí, eso que te digo Pero si entras, te mareamos ¿Cómo te deberías decir? Yo me acuerdo Cuando Natalia me estaba matando Porque ahorita me ha ido, ¿verdad? Ahí vienes adelante y dices No, no, eso es todo mal Si me hubiste a ver Estas rotondas y estas Estas son las opciones van a masajes Este es el centro de Maastricht Ciudad fronteriza de Holanda con Bélgica Donde se firmó la El Tratado de la Unión Europea Donde se firmó el Tratado de la Unión Europea La verdad que es una ciudad muy linda Acá mi hermana me está informando culturalmente, históricamente Donde está la Facultad de Derecho en la que estudió mi hermana Donde está la Facultad de Derecho en la que estudió mi hermana Y venía hasta acá en bicicleta Qué garra, pero acá es común Acá está Ali Con su lente siempre Árabe Hace frío Hace frío realmente Hace frío realmente Que ven Vamos mirar por precios La verdad que no son tan cargos Para hacer lo que son Para hacer lo que son Yo creo que lo que yo filme la de mira rara acá Bueno, seguiremos filmando el huevo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo